Hay un reconocimiento por parte del ministro Persic y por parte del resto de los ministros de la Argentina de la necesidad de fortalecer la enseñanza para nuestros estudiantes de educación primaria y por eso el ministro Persic toma la iniciativa de proponernos y seguramente lo va a anunciar ya oficialmente el viernes acá en Ushuaia que va a sesionar el Consejo Federal de Educación por primera vez y en donde se va a plantear esto que nos viene diciendo, la necesidad de tener una hora más en la escuela primaria. En Tierra del Fuego nosotros tenemos avanzado, hay avances porque se aplicó hace años la iniciativa de una jornada extendida, entonces hay escuelas que la tienen un día, dos días por la semana otros tres días y en algunas la semana completa, por eso en Tierra del Fuego tenemos algunas ventajas respecto a esa estrategia que lo que se pretende es que sea en toda la Argentina. De todos modos, esto llevaría a aplicar en nuestro caso unos 20 minutos más en esas escuelas primarias que ya tienen aplicada la jornada extendida y en otro caso será implementarla desde cero pero es un gran desafío para toda la Argentina para mejorar los aprendizajes en lengua y matemáticas que sabemos que es lo que hay que reforzar. Siempre decimos con el ministro Persic que es muy importante que nosotros, a ver, estamos mirando las evaluaciones, los dispositivos estandarizados de evaluación internacionales, los nacionales y siempre sabiendo que todavía nos falta y entonces hay que tomar iniciativas para mejorar el rendimiento de nuestros estudiantes en esos aprendizajes, fortalecer la enseñanza y obviamente esta provincia, el gobernador nos ha marcado que acá, desde que asumimos que podamos crear más escuelas con jornada completa que es mucho más que la de la implementación de una hora más, pero que en camino a esa universalización de una jornada completa, estos son unos pasos muy interesantes y sobre todo pensar que se dé en toda la Argentina. Ministra, si bien Tierra del Fuego está bastante adelantada, como bien hacía mención, ¿no costará entonces mucho adherirse a este plan nacional o bien comenzar de cero? ¿Esto se va a tratar, se va a seguir recutiendo? ¿Cómo lo van a hacer? Esto implica el aumento de recursos, claramente, y esto el Ministro lo ha reconocido en conversaciones que hemos podido tener con los otros Ministros, que va a haber, y lo ha dicho ayer en algún medio, sea la implementación de mucho más dinero en Argentina para la educación, porque implica construcción de nuevos establecimientos, además de construir también la implementación de nuevas formas de trabajo en algunas provincias que no tienen esta jornada extendida, es también trabajarlo con los sindicatos docentes, ¿no? Esta es, se ha tomado la iniciativa y lo que sí se ha garantizado es que eso va a estar acompañado de financiamiento inicial para todas las provincias.